Hoy le agradezco a la vida por el tiempo por los momentos de felicidad y le agradezco también el sufrimiento que me hizo fuerte para echar a nada y le agradezco también por los amigos por los que están, por los que se han ido yo estoy contento por todo lo vivido por eso quiero cantar contigo para festejar Lloran las razones, lloran las canciones para festejar para festejar Lloran emociones, ven no te demores para festejar No des lugar a los malos pensamientos dale a tu cuerpo, risa y carnaval llénate de fe y de buenos sentimientos que lo que esperas está por llegar siéntate feliz así como has nacido por el amor, por tu tierra, por tus hijos estar vivo eso ya es un buen motivo por eso quiero cantar contigo para festejar Lloran las razones, lloran las canciones para festejar para festejar Si sobran las emociones, ven no te demores para festejar Ay, te digo querido hermano ponte conmigo a cantar No te apures y saca tiempo para festejar que el tiempo pasa deprisa regálame una sonrisa hay tiempo para cambiar No te apures y saca tiempo para festejar Comparte con la familia Comparte con la familia que la deja el celular Que apures y saca tiempo para festejar Ay, que todos los días hay un nuevo amanecer levántate, acrévete ya Ahora es el momento Ponte positivo y tú vas a llegar para festejar No hay tiempo, no hay tiempo para lamentar para festejar Y saca tiempo para los amigos, para los vecinos Para festejar Que espera que lo bueno está por llegar Para festejar Si tú buscas tu camino, lo encontrarás Para festejar Goza la feria, goza el carnaval Para festejar Ay Para festejar Para festejar